Mientras la ciudad mira con expectación la llegada del tranvía el próximo día 17 para iniciar las pruebas dinámicas y hasta el 29 de noviembre en una primera fase, desde el ayuntamiento de la ciudad se aborda la situación e impacto del desarrollo de todo lo que supone las obras e implantación del sistema tranviario. El titular del área de desarrollo de la ciudad, Ángel Martínez, ha trasladado el resultado del último encuentro habido con técnicos de la Junta de Andalucía. En esta reunión se han abordado temas de seguridad, como es el caso de los servicios de bomberos que durante la próxima semana mantendrán nuevos encuentros y operaciones para cualquier tipo de incidencia que pueda surgir en plena calle real y más cuando el tendido eléctrico tendrá ya servicio de energía a partir del próximo día 14. También se ha tratado la instalación de los enormes armarios, armatostes para el mismo delegado de desarrollo de la ciudad, que ha comenzado a desplegarse por la principal arteria de San Fernando y entre ellos el ubicado junto al colegio de la compañía de María Bien de Interés Cultural, obras que están paralizadas por el ayuntamiento de la isla. Precisamente sobre la instalación de estos elementos ha recordado el mismo titular de desarrollo de la ciudad que cualquier operación debe hacerse de forma seria y no solamente contactando con los comerciantes. Que estos lugares exactos de instalación de estos elementos se han ido consensuando paulatinamente. En concreto nos dicen que a través de comerciantes y ya no como gremio de comerciantes, como asociaciones, sino los propios comerciantes de la zona y que en función a los comerciantes se decidió colocarlo de una forma u otra. Este ayuntamiento no entiende esa praxis de la Junta de Andalucía. Las cosas hay que hacerlas de una forma mucho más seria. Nosotros estamos permitiendo todo tipo de obras. Ayer el delegado provincial Fernando López Gil hablaba de que hace falta la colaboración del ayuntamiento y del Ministerio de Fomento. Yo le quiero decir a este señor que desde el minuto número uno, desde que está el señor Loaiza en el ayuntamiento, este ayuntamiento ha colaborado con la Junta de Andalucía en la instalación del tranvía. En ningún momento puede decir que no lo hayamos hecho. Independientemente de que nos guste o no nos guste el tranvía, independientemente de que entendamos que es una verdadera chapuza, independientemente de eso, no puede decir en ningún momento que este ayuntamiento no ha colaborado para dar ya una solución a una pesadilla de tantísimos años como está suponiendo el tren tranvía a su paso por la calle Real. Yo creo que los ciudadanos no se merecen esto. También, bueno, nos dieron buena cuenta de que los próximos días se van a hacer ya pruebas físicas con el tren que va a haber corriente en el espacio de la calle Real. Por una parte nos parece bien, bueno, que se va viendo ya realidades, pero yo creo que antes que esta prueba, yo creo que la Junta de Andalucía tiene que haber dado una solución a los problemas del pavimento de la calle Real. A mí no me vale que lo hagan próximamente, ¿no? El titular de desarrollo de la ciudad, Ángel Martínez, también ha destacado que la Junta de Andalucía debería haber tenido en cuenta más la situación que presenta actualmente la principal arteria de la ciudad, con una solería en un acto estado de deficiencia, más que llevar adelante las pruebas del sistema tranviario. Mientras, desde la Junta de Andalucía se ha trasladado al Ayuntamiento de San Fernando que las operaciones de reparación de la solería, que durarán unos cinco meses, van a comenzar antes de que concluya este año. Desde el Ayuntamiento se ha solicitado que los trabajos comiencen desde la zona de Borrego para afectar mínimamente a la situación del comercio, que vive uno de sus mejores momentos durante las Navidades. Sin duda a ello se suma la colocación de las marquesinas. Desde el Ayuntamiento se asegura no se va a permitir que en el entorno urbano se proceda a su colocación mientras no exista un compromiso de acuerdo entre las dos administraciones. Este Ayuntamiento no va a permitir que se sigan con la instalación de los mismos. Que no quiere decir que con lo que ya hay se sigan trabajando. Es decir, nosotros con el tema de la venta de Vargas, que está fuera del entorno ya del entorno Vic del Castillo, pues hay dos armarios y ahí va a ir una marquesina. No nos oponemos a que se trabaje sobre esa marquesina. Si nosotros no queremos paralizar, no queremos toaculizar el desarrollo de la obra. Pero sí es verdad que hay muchos elementos a tener muy en cuenta, porque estamos hablando de una calle real, de una tipología complicada, con muchos elementos que son referentes, como el Ayuntamiento, como la Plaza de la Iglesia. El propio itinerario de la procesión cívica que se produjo el 24 de septiembre de 1810 también está protegido. Y entonces, bueno, no en cualquier sitio y mucho menos con el compromiso, y bueno, con todos los respetos de los comerciantes. Los comerciantes, lógicamente, tienen que decir mucho, pero luego también hay que expresarlo con una serie de técnicos y ver distintas oportunidades. Yo creo que ya este Ayuntamiento, esta ciudad, está harta de chapuzas y yo creo que la Junta de Andalucía ya tiene que dar una solución a estos problemas. Nosotros no nos negamos a nada, no nos negamos a nada, pero sí queremos un planteamiento serio encima de la mesa. Ahora mismo lo que sí le puedo decir es que los armarios de la compañía de María, por lo menos los que están pegados al edificio, sí o sí se van a modificar, porque no entendemos que sea el mejor lugar y, bueno, hay soluciones alternativas y tendrán que ser los técnicos los que vean la mejor forma de solucionarlo. El delegado de desarrollo de la ciudad ha concluido que todas estas operaciones que se están llevando a efecto no van a ser a cualquier precio para la isla. Recordó a este respecto que la hipoteca de la ciudad con el tranvía ya es grande. Nosotros no queremos las cosas a cualquier precio. Todo tiene que tener una justificación y luego pues tendremos que determinarlo desde los servicios técnicos municipales y con distintas oportunidades como no puede ser de otra manera. O sea, la hipoteca de la ciudad es alta con el tranvía. No vamos a valorar en este sentido el transcurso del tranvía por ahí, porque eso es otro debate, pero que sí queremos que trasgredar lo mínimo, teniendo en cuenta que tiene una serie de elementos como las catenarias, como los cables y demás, que sí o sí tienen que ir. Pero bueno, a igual que ha ocurrido, con una serie de armarios de menor entidad cercanos al centro del Congreso, que veíamos que no eran los lugares más adecuados, porque entre otras cosas interfería en elementos que ya se van montando a lo largo de los años, como es la carrera oficial, la estructura de la carrera oficial. Veíamos que de todas todas, interfería el montaje en sí, hicimos que se modificaran y se buscó un lugar más adecuado y que al final pues ha sido del gusto de todos.